Desde el 30 de octubre comienza una gran actividad en el sector del circuito comercial para la reactivación económica y comercial de este sector de nuestra ciudad. Mover el circuito comercial, queremos buscar la forma de reactivar las ventas, promover las ventas y que darle un poco de alegría a nuestros compañeros comerciantes de todo el circuito comercial. Para eso estamos trabajando, la actividad se va a iniciar ya el 30 de octubre con la semana de las ofertas. Toda esa semana tendremos descuentos desde el 10 al 50% y ese sábado 6 vamos a tener una gran fiesta comercial, vamos a tener calle peatonal a partir de las 13 horas. Toda esa tarde va a haber bandas de músicas, sonido, buena ambientación, un ambiente festivo. Terminaríamos con una fiesta retro y bueno, las mesas van a estar ubicadas, tenemos el apoyo de la Municipalidad de Encarnación, quienes nos van a proveer de todo eso. En la parte logística nos están ayudando ellos, entonces nos animamos a hacer esto, que va a ser muy importante porque falta mover el circuito, falta promocionar y ya lo están haciendo y creo que gracias también a ustedes que nos van a apoyar con esto y estamos esperando que esto sea un éxito. Muchísimos comercios que se están adhiriendo a este evento, así que los que nos visitan al circuito van a encontrar sí o sí descuentos en los locales acá en el circuito y los rubros variados, en variados rubros y ese sábado también una mesa, una calle cargada de novedades, de sorpresas, de ricas comidas, de todo un poco. Está previsto para el 4 de noviembre una gran actividad comercial desde las 14 horas donde se realizará el cierre de las calles y se tendrá sentido peatonal para poder reactivar el sector comercial de la capital departamental de Itapúa.